Música Baby, rosar tu piel, esto es en mi vida lo único que quiero hacer Llenarte de besos, llenarte de caricia, quiero perderme en esa linda sonrisa Vente mami, pa' que te dejas a mi lado, y caminemos a agarrar esto de la mano Ey, shorty, yo soy tu dueño, soy Kevin Escobar, grande liga Rosar tus manos, tu piel y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré No, no, rozar tus manos, tu piel y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré Oh, no Y te amaré hasta el amanecer Rosar tus manos, rozar tu piel Ver contigo las estrellas Esperar la primavera Caminar bajo la lluvia Darte rosas con locura Voy a llevar hasta la luna Soy de ti, de más nadie Mi corazón te pertenece Ven y toma de mi mano Soy el héroe de tu historia Siempre estoy en tu memoria Rosar tus manos, tu piel y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré No, no Rosar tus manos, tu piel y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré Oh, no Y te amaré hasta el amanecer Rosar tus manos, rozar tu piel Y ayudarte un besito en la boca Ver tus ojos que me alocan Son tus manos que me tocan No, no Rosar tus manos, tu piel y enamorarte otra vez Otra vez Otra vez Baby, rosar tu piel Esto es en mi vida lo único que quiero hacer Llenarte de besos, llenarte de caricia Quiero perderme en esa linda flor Vente, vente mami, pa' que te dejas a mi lado Y caminemos agarradito de la mano Ey, shorty, yo soy tu dueño Soy Kevin Escobar, el grande líder Rosar tus manos, tu piel y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré No, no Rosar tus manos, tu piel y enamorarte otra vez Mirar el atardecer, jurarle a Dios que te querré Oh, no Y te amaré hasta el amanecer Rosar tus manos, rozar tu piel Subtitulado por Jnkoil